Federico, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Flavia te saludan desde Córdoba Noticias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día, buen día a los dos. Allí realmente una jornada espectacular. En este momento nos encontramos en la sociedad rural de la ciudad de Belville. Acaba de finalizar el acto con la presencia del gobernador y los ministros. Si yo me hago acostaditos, quizás lo veamos salir. Ah, mira. Subiendo al móvil que lo va a llevar hasta la Aero Club, que está aquí pegadito nada más a esta institución que es la sociedad rural de Belville. Estaba acompañado por el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, el de Obras Públicas, Ricardo Sosa, el de Agricultura, Sergio Buso, también por la jefa de policía, Liliana Zárate, miembros de la mesa de enlace estaban en este acto también. El motivo, los motivos son dos. Uno es la entrega de los reconocimientos y los cheques, que es lo más importante, a productores de nuestra región por las buenas prácticas agropecuarias. Se entregaron aproximadamente 97 reconocimientos por una suma que supera los 9 millones de pesos a todos los productores de aquí de la región. Y como estamos viendo allí en pantalla, también se hizo entrega de 15 móviles que van a ser destinados, móviles 0 kilómetros, camionetas Nissan, que van a ser destinados a las patrullas rurales de la provincia de Córdoba. Estos móviles han sido adquiridos con el aporte mixto de productores y también del gobierno de la provincia de Córdoba. Un acto importante, muchos productores, muchas autoridades. Fue recepcionado, por supuesto, por el anfitrión, el intendente Carlos Briner de la ciudad de Belville. Está finalizando en este preciso momento el acto que estamos viendo allí en pantalla. Fue muy corto, menos de una hora, pero se logró el cometido. Y también estaba acompañado por las intendentes de la región, chicos. Bueno, excelente. Sin lugar a dudas estamos hablando, como bien remarcabas vos, de un importante acto, principalmente por las figuras que lo estaban acompañando al gobernador. Y sobre todo esto de, bueno, en tantos cuestionamientos que hay en este último tiempo a las fuerzas de seguridad, haciendo entregas de nada más y nada menos que de 15 móviles, decías recién. 15 móviles, que son camionetas que van a ser utilizadas en la parte rural, destinado a las patrullas rurales de la provincia de Córdoba. Una inversión importante, pero se recalcó esto, ¿no? Que el aporte no lo hizo solamente la provincia. También con el aporte de productores de la región. Bueno, importante también ese punto que estás mencionando. Federico, antes de cerrar el móvil, queríamos preguntarte en concreto, vos nos vas a poder contar de primera mano cómo vivieron estas últimas horas el temporal y sobre todo los daños, tengo entendido, materiales principalmente y no pasó a mayores. Pero contanos vos. En la ciudad de Belville, realmente el viento se hizo sentir. La estación meteorológica de la ciudad de Belville, que está muy cerquita de aquí donde estamos nosotros, que es en el Aeroclub, marcó 87 kilómetros las ráfagas de viento ayer, pero la ciudad lo soportó bien. Desde temprano, a través de los medios, se recalcaba esto, ¿no? De que no salir a la calle si no hacía falta, si asegurar cosas sueltas en el patio, en el techo, las obras en construcción, que por allí dan un dolor de cabeza. Esto se cumplió a rajatabla, solamente algunas ramas caídas, algunos árboles con pocas raíces caídos también, pero muy poco de acuerdo a lo que nos informaba la gente de Defensa Civil en la mañana de hoy. Prácticamente no hubo intervención de bomberos y esto es una gran noticia teniendo en cuenta la velocidad que alcanzó el viento ayer sobre este sector de la provincia de Córdoba, chicos. Excelente, excelente. Enhorabuena que lo hayan podido soportar de la mejor manera, ya teniendo, y lo importante, ¿no?, del anoticiamiento, ¿no?, de que ya los ciudadanos hayan sabido con anticipación qué precauciones tomar. Federico, muchísimas gracias por tu participación y obviamente, como siempre, en contacto aquí en Córdoba Noticias para más novedades. Un abrazo. Gracias. Antes de despedirme, chicos, les comento rápidamente lo de las vacunas. Sí. Sí, adelante. Estaban citados, hoy estaban citados los chicos entre 3 y 11 años, eran casi mil. Bien. Vamos a ver cómo se ha comportado esto y para el lunes más de 500 están citados allí en el centro de vacunación, que es la sede del Club de Leones de la ciudad de Belleville, frente a la Plaza Rubén Márquez, en el salón denominado Melvin Jones, que es del Club de Leones de nuestra ciudad. Así que el lunes continúa la vacunación. Chicos, feliz fin de semana para ustedes. Excelente. Muchísimas gracias a vos también.